y yo soy chencho y yo soy gorro bienvenido a un nuevo video perro bueno amigos perdon me estaba ahogando y la verdad es que pues fue un intro bastante original si si eso no puede ser actuado eh amigos si osea literal me estaba ahogando pero bueno a lo que vinimos no porque por eso estan aqui si ya no vieron el titulo seguimos con la estetica en el gtr si y cuantos de ustedes me estan pidiendo cambio de rines pues no le vamos a cambiar los rines a menos que se mochen con dinero entonces lo que podemos hacer es cambiarle que? la pintura de los rines venimos llegando a autosport porque ya saben que aqui nos gusta hacerle cosas esteticas y detallitos ya ya les montaron las llantas espero ya asi me gusta el gtr sin llantas eh como que se ve tengo que osea espero que ya lo hemos dicho pero no se si lo hemos dicho en camara de verdad que si tiene una forma como cocodrilesca el gtr como Godzilla wey como si si tiene como forma de lagarto osea vean de verdad que estamos pues emocionados porque le vamos a meter unos detalles que van a ir ya conforme a lo que va a ser el siguiente rap entonces ya de una estamos pensando en adelante osea dirias que estamos haciendo como una proyeccion en el tiempo si osea porque nosotros ya tenemos una idea del rap pero estamos adelantándonos un poco entonces decidimos venir aqui a autosport antes para adelantarnos con los rines porque el rap este lo vamos a hacer en otro lado vamos a verlo amigos bueno nos podrian explicar que es lo que esta sucediendo ahorita a ver a ver a ver ya vamos a pintar los rines y ese es el proceso porque nunca he pintado unos rines entonces quiero aprender como a pintar unos rines entonces que es lo que vamos a hacer primero el proceso que ya hicimos fue desmontar los rines quitarle la llanta fue esto que llevamos a la llantera para que le quitaran la llanta respectivamente y ahorita estamos en el proceso de matizado estamos quitándole el rillo aplicar la pintura hasta el momento eso es todo y de ahi que viene después de esto hay que empapelarlos meterlos al horno y ya empezar a pintar la pintura ok va le vamos a hacer unos detallitos bien chulos entonces vamos a verlo mira estas son las llantas traseras considerarian que ya hace falta cambiarlas hay unos alambritos de hecho aca esta el otro a ver platicales ya pedimos las nuevas llantas para traseras porque estas de plano ya no dan y las delanteras estan nuevas entonces necesitamos unas nuevas llantas para el GTR aprovechando de que vamos a pintar los rines del GTR ahorita vamos a ver que anda con los rines si y bueno lo que las personas trabajadoras hacen los rines a ver va Adrián creo que Adrián es el mejor eh que idiotas estan de verdad a ver a ver a ver nadie ha grabado desde arriba pero a ver no hagas launch control solamente solamente llévame eso pégale a un coche suficiente diversión en ATRX no nos divertimos nos caga a divertirnos nos cagamos es horrible divertirnos es horrible es horrible vamos a hacer cosas que no divierten amigos como estan pues les queremos explicar donde estamos estamos en el laboratorio de Dexter ok no era la respuesta que esperaba estamos en donde es en el laboratorio de pintura ajá en el laboratorio de pintura el es Dexter el es Dexter hola Dexter y entonces bueno nos estan explicando ahorita que en la parte del piloto ahi tiene una estampa en donde viene por ejemplo los centímetros cúbicos del motor viene el código de pintura entonces asi es como se basan para hacer aca la combinacion correcta de colores y va a ser lo que vamos a agarrar de referencia para que los rines queden que? bonitos asi es amigos para todos aquellos de ustedes a los que les interesa el proceso de la pintura en un taller al parecer lo que se hace es que compras esto esto viene de una marca que se llama Sikens y te venden pues todo este estante con pinturas con codigos y te venden un software en el que tu pones la marca modelo y todo de tu coche ahi viene y de ahi te da este codigo que es el que dice cual es el color que lleva que es ese que viene ahi de Q120 y todo eso y la cantidad para hacer el color que en este caso es el blanco del GTR y entonces a eso que esta sonando es que hay como un mezclador una propela como una licuadora basicamente ajá tiene como una propela que lo va mezclando eso es tu una mas haces tu coctel coctel y el coctel como se mide ahi aca ponemos cierta cantidad de uno y de ahi lo ponemos en ceros y agregamos el segundo y asi constantemente hasta que termines con todos los colores perfecto pues bueno ya ahora sabemos cuando nos abrimos nuestro taller de pintura hoy hoy ok ahorita tenemos dinero pues ya abrimos lo que vamos a hacer ahorita es el color de la base de los rines del GTR realmente es un color muy basico no nos vamos a alocar pero le queremos meter un detallito donde se tiene que buscar un color nuevo y es donde tiene que estar el color imaginación 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 pues vamos a hacer nuestro color especial para el GTR ok amigos al parecer ya quedo el color entonces vamos a ver que tal quedo este es el que querías este y este es el que hicieron creo yo le falta mas verde le falta mas verde si le falta verde siento que se ve todavía apagado algunos centímetros mas tarde pues bueno amigos vamos a dejar el video de hoy hasta aqui los rines los van a estar viendo en yo creo 3 o 4 videos mas no ya lo estan avanzando vamos a verlo se ven muy perros este es el primero que le vamos a cambiar vean esto se ven locos eh se ven chidos obviamente amigos este color gris que estan viendo aqui no es el que va a ser va a ser un negro gloss con el verde me va a doler darle un banquetazo no lo hagas no es algo que puede controlar como que me gusta darle banquetazo y entonces el siguiente proceso que es lo que procede a partir de aqui lo que prosigue vamos a delinear la cinta que es la que va a proteger el verde al final aplicamos el negro retiramos la cinta y ya nos quedan marcados los dos colores ah ok va perfecto ok amigos pues vamos a ver como avanza esto ok acaba de pasar algo muy cagado porque fuimos a comer unos tacos y Eduardo no sabia donde dejo la camara y lo acabo de ver de irse a los tacos a buscar la camara pero la camara la dejo aqui en el gtr entonces ya empezaron a pintar el negro ahi esta el negro del ring porque bueno ahorita ya no se los puedo enseñar pero el ring no era completamente negro estas partes eran como grises y esto era como negro entonces los queríamos todos negros y con el detallito en verde ácido porque pues para los que me conocen saben que amo ese verde bien y 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 No mames se ve Que ritmo wey Vamos a hacer un like la fundada y a quitarle las de los demás A ver el Eduardo anda muy feliz aquí porque dice que se va, mira, mira, mira Le digo que hay gente que paga por hacerlo, nos lo están dando de gracias, pues que chingada Eduardo es un canal family friendly Vamos a aplicar la capa de barniz y vamos a ver como queda brillando el reino Ok amigos, ya regresamos a AutoSport, esto fue un proceso de varios días Y pues nos alocamos y como siempre que le vamos a hacer cosas estéticas siempre se dice Oye, y le puedes poner esto más, y le puedes poner esto más Recuerden Scorpion Sound, por favor, se repitió exactamente la misma historia La misma historia, exactamente que aquí en AutoSport Pero la verdad, muy, muy buenos detalles Sí, muy buenos detalles, cambiaron dos que tres cositas Entonces el gordo va a intentar poner la llanta porque ya traemos llantita nueva Una Toyo, Toyo patrocínanos por favor, eso sí no es broma Vamos gordo, tú puedes Ah, huevo ¿Lo lograste? Sí, güey Bueno amigos, pues ya nada más, estamos terminando de dar los últimos detalles al GTR Ya lo están bajando, pero está muy sucio y la neta es que no quiero enseñar lo sucio Bueno, tres detallitos ¿Tres detallitos? Tres detallitos Tres detallitos, hacen toda la diferencia Toda la diferencia El diablo está en los detalles, por eso lo dicen Pero bueno amigos, les quiero decir que me dan nostalgia ver ahorita el GTR y recordar cuando era blanco Sí Recordar cuando era un GTR blanco, sencillo Toc Toc Y ahorita verlo, es así de güey, ha sido un largo camino Sí, ha sido un largo camino El GTR ha sido un proyecto que hemos cuidado Que de verdad ha sido poco a poco, tienes que tener mucha paciencia Pero pues, yo sé que ustedes disfrutan tanto estos videos como nosotros Entonces, ¿qué les parece? Si se adelanta, nosotros nos esperamos de aquí Y ustedes ya lo ven ¡Gracias! 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 Para los que no son tan observadores y no se dieron cuenta de los cambios Los vamos a enseñar, nada más para que vean los pequeños detalles que le hicimos Y cómo levantó el coche Neta, están muy cabrones aquí Y la verdad es que hacen muy bien su chamba Los detalles O sea, tienen atención al detalle Muy cabrones No, no, o sea, está impresionante el trabajo de pintura en autosport Está fuera de lo normal O sea, es un excelente taller Excelente taller Pero en cuanto a pintura Están en... O sea, en la estratosfera La verdad, qué detalle Qué atención al detalle Les voy a enseñar lo primero que hicimos Que es lo más evidente Los rines, no sé si se acuerdan Pero no eran negros Eran como gris, pulido No sé Estaba muy feo Esto se los pintamos en totalmente negro, brillante Aquí le pusimos una pequeña línea verde Para darle como forma a la llanta El logo de Nissan Se lo pintamos en negro como los demás Y le pusimos el centro verde Como con los cálips Que es un gran detalle Pero que no se lo habíamos dicho No sé por qué La R de GTR En verde Como la tenemos adentro Como la tenemos adentro También se la hicimos en la parte de atrás Y uno de los detalles Sí, la neta Fue idea del gordo Y la neta, qué gran idea, amigo Cambió muchísimo Y la de esta es que fue una muy, muy buena idea Fue completamente idea del gordo Ahí sí, no se meció Lord Este, Lord diseño Lord, Lord diseño No, una gran idea del gordo Esto Vean esto Las bases del alerón se las pusimos en verde ácido Y no mames Luce increíblemente más el coche Sí En serio Va a ser una locura Muchas gracias nuevamente Autosport Son unos ripados La neta es que nos complacen con nuestros caprichos Luego de hacerle locuras al coche Y la neta es que son muy ripados Son ataferros que nosotros Luego nos dan hasta ideas Oye, si le ponemos una línea acá Y si le ponemos esto Y si le ponemos el otro Sí Como que ellos hasta nos dan ideas Para ponerle cosas Son carrillas Sí, como de Ya saben cómo somos Que nos picamos Ya veníamos literal a pintar los rides Nada más de negro Y terminamos con más cosas Como siempre que vamos a algún lado A hacerle lo que sea a este coche Pero bueno amigos Vamos a dejar este video hasta aquí Ya con esto concluimos La primera parte Modificación estética del GTR Ya lo demás Lo vamos a ir haciendo más adelante Porque pues Modificar estéticamente un GTR Pues también es caro Lo que viene es el cambio de wrap Como ya les habíamos dicho Muchos de ustedes Van a poder participar Para grafitear este wrap Como ya les habíamos dicho Estamos pensando en una dinámica Para invitarlos A donde vayamos a hacerlo Muy probablemente sea aquí en Autosport Y si no es aquí en Autosport Les avisaremos donde es Sí Vayan a darle like A su página de Instagram A su página de Facebook Porque pues sin ellos No podremos hacerle Todas estas locuras al GTR Todas estas cosas Pues cuestan tiempo Dinero Y la verdad es que nos han dado Una tensión Impresionante Extraordinaria Entonces Muchas gracias de nuevo Autosport Un abrazo para ustedes Dejen su like Suscríbanse Un montón de suscribirse La campanita Es muy importante La campanita Así que vamos a dejar este video hasta aquí Nos vemos en el siguiente video perros Bye Bye